Hola a todos, soy Sergio Abad y este es el primer vídeo que voy a subir al canal de YouTube de Bitelix en el que salgo yo y bueno esto es porque de aquí unas semanas vamos Miguel y yo al Mobile World Congress 2015 y me he conseguido una cámara de estas portables tipo GoPro que no es GoPro es ht no sabía yo que ht tenía pero sí que tiene y pretendemos pues grabar todo lo que vayamos viendo para publicarlo en YouTube y que luego lo podáis ver vosotros así que me va a tocar perder un poco la vergüenza y aquí estoy y bueno este vídeo era más que nada también para para deciros que vamos a estar para anunciarlo para pediros que si queréis que veamos algo en especial que en lo que estéis interesados y queráis que demos información podéis dejárnoslo o en los comentarios de aquí de YouTube o en los comentarios de la web y nosotros pues haremos lo que podamos porque la verdad es que estamos bastante liados pero bueno sacaremos tiempo donde sea vamos con muchas ganas y yo creo que nos pasaremos muy bien y veremos muchas cosas así que lo que queráis no lo decís y intentaremos hacer todo lo que podamos hasta luego